Hermín Domínguez Me ha compartido en un video, si no es que ya hay que Si se ha caído, ya es prema, que siga y pon ahí te Se disculpa tan amante amigo, peisa amante ya jata A emante hoy cuata, va en polla poana Deo se vaya putata, ya es satama vaiteba Porque se ha caído, va a seguir leo puta agua Eja, ay, ya está coa, partido pere perdema La gol de nemo y de veima, cojana se lo toca Aja, aja, a coa, vencita ya se le quima Y por la tere de veima, hasta a mi librete